Hola mis chicas, ¿cómo están todas? Espero estén bien. Este es un video para mis embarazadas, mis embarazadas, no me olvido de ustedes, eh. Chicas, hay muchas que me dijeron, solicito, quiero que hagas este video, ¿desde cuándo lo estoy, qué lo voy a hacer, qué lo voy a hacer? Pero ahora saqué tiempito para hacer videos, ¿ok? Y vienen más videos. Muchas de ustedes están embarazadas, tienen el saclaje cervical, muchas son que no lo tienen, ¿ok? No importa. O sea, dicen, ay, yo tengo miedo de hacerme baños de vapor, igual también a las que no están embarazadas, lo pueden usar también, de todo modo, para las embarazadas, go. Es importante que usen esto, incluso, muchos me dicen, pero que ya siento como que me huele, y de que no se pueden cortar los vellos de la parte baja, siéntate, mami. De que no se pueden cortar también, porque muchos doctores no lo permiten, porque pueden, una cortada, puede venir la infección y cositas así, ¿no? Es importante que dejen, de dejar eso tranquilito, cuando ya usted dé a luz, o ya esté más tranquila, pues es diferente. Pero no pueden estar usando de que, muchas, hay una que le agarró contracciones, chicas. Un anuncio para todos ustedes que están embarazadas, lo más tranquila que usted esté en su casa, lo más relajada que usted esté, mucho más mejor. Aquellas que tienen saclaje no pueden usar cosas vaginales para lavarse de abajo, vaginalmente es nada que no pueden usar nada. Yo, cuando yo estaba embarazada, cosas que yo he usado, incluso no estando embarazada, cosas que yo puedo usar para quitar el olor, o para que no huela. O sea, ustedes me entienden un poquito como quiero hablar, ¿no? No es necesario que uno se dé en baño, escucho, muchas que se dan baños de vinagre. Eso es muy malo, cuando tú no estás así embarazada, pues sí, porque cuando te baja la menstruación. Yo no hago eso, personalmente yo no hago eso. Nunca me ha dado un baño de, de cosas de vinagre. Yo nunca he usado eso. Con closet o mami. Con mis hijos no puedo. Tengo, tengo mis hijos, la verdad, estoy así, 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 así. Y tengo que estar, para ustedes también es mucho, pero aquí estoy, aquí estoy. Es un poco difícil. Hay otras que dicen, oh, pero cómo, nomás estoy aquí en la cama. Para evitar, este, infección en la parte baja. Usted no es necesario que se dé un baño de vinagre para usted poder. Yo tengo acá dos cosas que yo utilizo embarazada y no están de embarazada. Cosa que es muy, 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 muy bueno para la vagina. Y pues, aquellas que tengan saclaje. Aquellas que apenas están empezando su embarazo. Igual también no saben cómo viene su embarazo. Les sugiero que no estén usando ni baños vaginales, así como duchas. Este, muchas usan este, este, supositorio. Pastilla de que para que le salga todo aquello. Usted está embarazada, no puede usar ningún tipo de supositorio. Ni tampoco baño vaginales. Esa bomba hay un aire sote que le queda ahí. Usted misma se está buscando infección. Tengo una que me dijo, pero solecito, ¿desde cuándo tuviera hecho ese video? Disculpa, mi amiga, pero ahora lo estoy haciendo, ¿ok? No pueden usar ni supositorios, ni duchas vaginales, ¿ok? Para usted mantener, tiene que usar, bueno, yo no sé, cada qué. Este, mi amor, esto usted se baña, es un jabón para la parte de, la parte baja de uno. Es muy higiénico. Esto no necesita usted que se esté cortando los vellos de abajo. Eso es como, no sé si muchas lo ocupan, pero las dominicanas prácticamente usan este jabón. Mi amiga dice que lo había usado un tiempo, pero lo dejó de usar porque donde vivía no lo podía encontrar. Pero eso se encuentra en la farmacia. Esto lo puede usar usted para bañarse. Eso es un jabón, en vez de que use jabón de que se le abre el cuerpo, puede usar este jabón. Incluso también, estos dos son los que yo más uso. Estos dos, este y este. Este lo venden también en la farmacia donde tienen los supositorios también y tienen duchas y todas esas cosas en la farmacia, en las CVS. All righty, donde lo quieren encontrar, los dos lo venden ahí. Yo lo uso los dos, personalmente lo uso. Bueno, cuando no uso, uso uno, uso uno, otro. Igual, también, cómo se puede mantener su parte baja y limpia, higiénica. También es de una forma, tienen que fijarse. Hay veces que, pues, nosotros no nos gusta perder favores porque no da pena. Así tenemos a nuestro esposo para poder encontrar los vellitos ahí abajo. Le puede decir también a su pareja también mantener o comprar una, ahorita no tengo mi máquina aquí, una máquina de la parte de abajo. Que no es necesario que usted se afeite completo. Puede tener un poquito de vello y mantenerse así hasta que ya dé a luz y se mantiene bien de su higiene y de cosas también. Igual le he dicho también que pongan lo que es un traste grande o la misma tina, la tapan, la lavan bien la tina, la lavan bien antes de sentarse. Le ponen agua media tibiecita y pueden poner dos cucharadas de bicarbonato. Se sientan ahí 20 minutos y también eso le va a ayudar. Pero también hay que tener algo para hacer diariamente, como le estoy diciendo. Este, este es buenísimo para aquellos que están embarazadas. Este, y más nosotras que con, bueno, cuando está, uy, ya metí la patada. Cuando está, bueno, cuando uno está embarazada. Cuando uno está embarazada, bota que cosita, este, líquido blanco. Una bota que se evitó lo que es amarillo. Dependiendo para mantener que no, no agarra infección. Esto es importante, chicas. Es más, lo voy a poner también en mi página de Facebook. La foto para aquellas que tengo allá, que no tengo acá. Tengo muchas así porque comparten lo que es el Facebook con su esposo. Muchas no me quieren tener acá. Bueno, por cosas diferentes. Pero compren esto. Esto le va a ayudar bastante a ustedes que están embarazadas. Para que no le agarren ningún tipo de infección. Se mantiene en su parte limpia, higiénica. Con estas dos cosas. Lo puedo usar un día este, un día el otro. Yo así lo hago. Y no se estén duchando. Y no se estén, este, haciendo cosas que realmente le pueden afectar su embarazo. Muchas de ustedes, este, tienen el saclaje. Hubo una que ya bajó dos centímetros y algo por estar usando duchas. No sabía. Pero por eso, amigas, antes de ustedes hacer algo, tienen que preguntar. Pedir información. Tengan mucho cuidado porque están embarazadas. En vez de que tienen que tomar precaución ahorita más que nunca. Porque no es como cuando usted no está embarazada. Que usted puede hacer cualquier cosa. Que no le va a afectar, ¿no? O sea, pero ahora es un embarazo que es de riesgo. Y tienen que tener mucho cuidado con lo que comen, lo que toman, lo que hacen. Hay una maquinita también. No la tengo ahorita la mía. Está allá en el baño. Que esa maquinita no es necesario que usted se afeite todo. Pero usted se puede dejar lo que son medios bellitos, así chiquititos. O sea, partecita para personas que no. Bueno, así como aquí. Lo tengo que hacer este video. Disculpenme, pero la que no quiera, pues que se vaya por ahí abajo. Quiere hacerla así. La maquinita la agarra exactamente lo que es. Ya viene como un estilo peinecito. Y se mantiene su parte bien limpia. Y con esto, más que suficiente. No necesita nada. Y asegúrense que no le va a agarrar nada con eso. Es muy importante. Al menos que sea una bacteria. Y así es una bacteria incluso. También usted puede combatir, pelear con la bacteria. Con el baño ese que le estoy diciendo. Con el de la tina, vapor. Dos cucharadas de bicarbonato también. Usted lo pone ahí. Es muy bueno también eso. Hay otras de las personas que me han dicho. Oh, pero porque la mujer embarazada no debemos duchar. Es muy malo. Porque recuerden que el primero eso. Yo nunca ni embarazada. Bueno, ni estando embarazada he usado duchas. Yo lo que siempre he usado son los baños de vapor. Y estas dos cosas que le acabé de enseñar. Vayan a la farmacia. Dominicanas lo usan esa. Muchas, muchas dominicanas. Pero ese también se lo sugiero. Venden otro color, color morado de este. Botecito sí se ve morado. Pero ese no me gusta. Se me agarra una vez picazón. Y este pues... Muy bueno. Ayuda a todo. No te deja olor. Y te mantiene higiénica. Y ves que uno a veces como que cuando uno hace mucha pipí también. Yo soy una de ellas que soy bien miona. Eso también te quita lo que es el mal olor de la pipí y todas esas cosas. Y mantener su parte muy limpia. Recuérdenlo. Esto viene en esta caja. Nomás que yo la saqué. Ok. Este viene en caja. Hay lugares que lo venden así. Y hay lugares que lo venden en caja. Pero es muy bueno para mantener la higiene de la mujer. Y se lo sugiero a muchas chicas. A todas ustedes que están embarazadas. Y pues esto y esto para aquellas que tienen en saclaje son muy buenos. Ya voy a ponerme a aquellas que quieran estar en una rifa. Voy a rifar una faja. La que quieran estar. Pero eso voy a dar los números el viernes o sábado. Me voy a poner acá para poner los números para hacer la rifa de la faja. Porque muchas personas dicen. Ay yo no la puedo conseguir acá. Pero voy a hacer una sola faja. Voy a rifar. Así que pues eso voy a hacer el sábado. Para que estén pendientes. Ustedes que están embarazadas. Iba yo también a rifar una. Bueno no lo voy a decir acá. De todos modos. Ten pendientes chicas. Con más videos. Voy a sacar otros videos que. No puedo hacer eso aquí. Porque no sé si tengan muchas. Hay que si quieren. Para las personas que ya dieron a luz. Pero para eso tengo que. Primero tengo que tener la muñeca. Que tiene el seno. Para poder enseñar. Como aquellas que son primeriza. Como poderse. Poner el pezón. Diferente tipo de posiciones. Como poner a su bebé. Como estar seguro. Que su bebé tenga. El pezón adentro de la boca. Que no se vaya a ahogar. Cosas así. Voy a estar haciendo. Muchos 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 videos. Para ser personas que ya dieron a luz. Que me lo pidieron bastante. Estaba un poquito. Estoy ocupada. Pero ya me estoy desocupando. Poco a poco. Espero que se cuiden. Cualquier cosa. Ya saben. Un comentario acá abajito. Un beso. Que Dios me la bendiga. A cada una de ustedes. Chicas. Y nos vemos en el próximo video. Bye.